El hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección de cada lama de casa. Hoy tenemos cosas de distinto interés. ¿Cómo lavar a mano? Ah, es verdad. No es muy atrayente, ¿no? Pero se ha perdido eso. Se ha perdido. Antes salían mejor las manchas. A mí me gusta lavar a mano. Yo todas las tardes me pongo un batón, me disfrazo de madre, y empiezo a lavar. A lavar con la tabla de la madre. Porque la verdadera madre es la que lava a mano. Claro, la verdadera madre es la que lava a mano. Una madre siempre lava a mano. Nada de lavar ropa, nada de drea, ni eslabón de lujo. Una tabla de lavar, la madre encorvada sobre el piletón, y el hijo que la mata a disgustos. Está bien. Y la madre lava, lava, y se queja. Judas, mil veces Judas. Bueno, no tiene mucho interés lavar a mano. En cambio está otra. Estrategias simples para que el perro no se le escape. Nos llaman muchos oyentes y comienzan a gritar, se me escapa el perro, se me escapa. Sí. Entonces tenemos aquí consejos para evitarlo. Lo mejor es atarlo al perro redondamente. La verdad que sí. O si usted no quiere atarlo, un griso. O embalsamarlo. El embalsamarlo no estaría mal, no estaría mal. Un perro embalsamado es mejor que uno vivo. No desobedece. Pero es muy difícil que un perro embalsamado le alcance un palo a usted. Hay gente que tiene perro nada más que para tirar un palo lejos y hacérselo alcanzar por el perro. Una pavada. Una forma de vida. Una pavada. Dedicar su vida a tirar palos para que el perro lo traiga de nuevo. Ya al quinto palo uno empieza a aburrirse. Una vez está bien. Yo por ejemplo así... Una vez está bien. Cuatro veces está bien. No, no. Pero ya la quinta vez que tirás el palo y el perro te lo trae, bueno, ya está. ¿Para qué seguir haciéndolo? Pero no importa. Acá se trata de que el perro se escapa. Ayer que usted no estaba, hemos dicho con Rolón que muchas personas que tienen la cadena del baño corta por defecto de fabricación, por rotura, por desidia o por dueño anterior demasiado alto suelen remediar esa cortedad de la cadena del inodoro aprovechando la cadena del perro y al mismo tiempo impidiendo que el perro se fugue. Diga que usted lo que hace es colgar al perro con su correspondiente cadena del baño y el perro queda ahí balanceándose con un movimiento pendular y usted puede incluso tirar la cadena agarrando del perro. Sí, de alguna parte del perro. Y le hace una caricia sin agacharse. Está muy bien. Sin necesidad de andar agachándose. Hay gente que incluso se seca las manos a falta de toalla que siempre por una razón u otra no está en el baño se seca con el perro. Con un perro peludo. Lava las manos, un perro medio peludo y se seca con el perro y así. Y al mismo tiempo consigue que el perro no se vaya porque es muy difícil que el perro se escape. Encerrado como está en el baño y colgado. Colgado, no del cuello. Colgado con su correspondiente cadena. Si usted lo quiere sacar a pasear lo descuelga momentáneamente y avisa a los que vayan al baño que se llevó el perro. Sí, claro. Claro, porque por ahí no llega. Hay gente que sale a buscar el que está paseando al perro. Apurate con el perro que está el tío en el baño. Y no puede tirar la cadena. Y no puede tirar la cadena si no volvés con el perro. Pero el perro no quiere entrar cuando está el tío en el baño no quiere entrar. No quiere entrar. El perro empieza a huyar. Le ariquea. Va a retranca. Ah, se retrocede. Bueno. Primero dice mantenga a su perro si no quiere que se le escape, ¿no? adentro de su casa. Bueno, qué risa. A menos que usted esté presente para supervisarlo mientras permanece fuera de ella. Los perros son animales de manada. Así. Así. Y necesitan socializar con usted, camarada Stalin, pero también con el mundo que los rodea. Después, saque a su perro a caminar periódicamente. Al menos dos veces por día. ¡Eh! No me saco ni yo a caminar dos veces por día. Voy a sacar al perro. Salen a oler nada más los perros. Salen a oler. Yo no dejo, discúlpeme, que el perro me ola. Sí. ¿No? No, a mí me parece una falta de respeto. Yo fui el otro día a casa de una señora. Ah, mire usted. ¿No es cierto? Que, bueno, no importa porque... No, no era el objetivo. Era mayor. Una pretendida. No, 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 no. Una señora que teníamos un negocio que arreglar y en eso siéntese, dice señor Dolina, ¿quiere tomar un té? Bueno, le digo, ¿cómo no? Tráigame. Y en eso viene el perro y me ole. Empieza a oler, ¿no? Le digo, señora, discúlpeme, ¿no? Pero, ¿por qué no me saque el perro que me está oliendo? No me gusta que me anden oliendo y menos los perros. No se lo permito ni a mis hijos. No, mire. Claro. Que lo andan oliendo. Claro. Pobre tío. Se lo voy a permitir a su perro, le dije. Ay, pero es un perro. Dice, los perros tienen la costumbre de oler. Tienen, es verdad. Es su manera de conocer el mundo. Bueno, que empiecen por otro lado, le digo. A conocer el mundo es grande, justo van a empezar por mí. Sí. Y por ese lado de mí. Claro, justamente. Han empezado el mundo por su peor lugar. Sí. Y se enojó esta señora. Me dije, no, pero que el perro no hace nada. Bueno, digo, buenas noches, le dije. Sí. Encierrelo. Era de tarde, pero igual le dije buenas noches. ¿Usted no tenía miedo de que lo mordiera? Sí, pero no sé. Pero eso ni tiempo le dio a pensar. No me dio tiempo. Ya le molestaba que lo oliera. Ya me estaba oliendo. No solo que tenía miedo que me oliera. Me estaba oliendo. No es lo mismo tener miedo de que te huela a que te esté oliendo. Sí, es verdad. Son dos cosas distintas. Y yo no permito, discúlpeme, que ningún perro me venga a oler. Ahora, ¿por qué huele el perro? Claro, eso. ¿Por qué huele el perro? Porque no sé el modo de reconocer a la persona. Él está aprehendiendo su olor para luego reconocerlo. Pero él lo huele ¿por qué? 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 Así como otros te reconocen por la cara o... Claro. Él te reconoce por el olor el perro. Aparte, los perros pueden percibir ciertos olores que denotan cierto ánimo en su persona. Así es. Cada estado de ánimo tiene su correspondiente olor. Atención amigas, ¿eh? Atención amigas. Aquí hay novios que tienen esa perspicacia pueden percibir oliendo a su novia el estado de ánimo. Yo creía tener esa perspicacia y antes las olía a mis novias. ¿Cuál es el olor más fácil para detectarle a una novia? ¿El olor a miedo? Al perro. El famoso olor a miedo. Al perro sí. Al perro sí. Pero yo como novio muchas veces me ponía a oler a mi novia y mi novia me decía salí de encima dejá de olerme y le digo ¿ves? Estás en un mal estado de ánimo. Claro, estás de mala onda. ¿Y cómo sabes? Vos te lo olí. Sí, claro. Mentira, ¿no? Lo había conjeturado solamente, pero a mí me gustaba hacerle creer a mi novia que yo era capaz de oler cualquier cosa a través del olor incluso adivinar el futuro. Y bueno, ¿cuántas veces dicen yo esto me lo venía olfateando? Exactamente, esa es una metáfora muy adecuada. Ya me venía oliendo mal esto, dice usted señalando al tío. Al tío. Estaba en el saliado con su amigo. Pero Rolón me ha dicho que él tiene poderes olfativos. tiene. Él lo aprovecha en sus tratamientos psicoanalíticos cuando viene un paciente él con disimulo. No es que se pone en cuatro patos pero empieza a oler no. Él hace como que y lo huele le pego un olor shampoo alo tiene bien desarrollado no, no, no pero él oliéndolo ya percibe que el hombre viene angustiado la angustia tiene olor Ah, mire Sí, sí Ah, detecta la angustia Sí, un olor así, medio amargo es el olor Ah, bueno El olor de la angustia es amargo como es amargo amargo como la angustia Me dijo Rolón Ah, sí, se corresponden digamos Sí, sí, sí el olor de la depresión me dice Rolón Ah, es diferente al de la angustia Es muy diferente Él se da cuenta Casi no tiene el que está deprimido ni olor tiene Ah, mire tan deprimido está que no huele Porque usted lo ve soso Sí Está deprimido Sí, sí Huele a desgano a nada Ese famoso olor a nada Claro, mirá Ahí lo debe confundir a Rolón Claro, el que está muy ansioso maníaco eso tiene saladito un olor saladito Miércoles En medio tirando a pasadón Sí, sí Ese es el olor más habitual Es el olor más habitual El hombre que viene ansioso vio la ansiedad lo trae a uno Sí Sí, como cada vez que uno va a ver a un psicoanalista que tiene ansiedad de que rápidamente le solucione Ah, sí Lo primero que hago cuando voy a psicoanalista bueno, le digo doctor, ya está ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo 10 minutos? Claro ¿Y mi vida qué? Y entonces yo transpiro con la ansiedad Ah, claro Ah, si a mí me agarra ansiedad Se moja Y me transpiro Cuando tengo que tomar una decisión Ah Suda Uh, a la heladería más que la heladería uno va en verano ¿no es cierto? Que ya de por sí uno transpira Sí, sí, va sudando Y tengo que tomar una decisión Dice, ¿de qué lo quiere? Dice el tipo Tantos gustos Ahora Con el cucurucho en una mano y la pala en la otra Y yo empiezo a transpirar Y me pasa lo mismo que ante la mesa del bufé Frua o ante las damas en un bailongo Quiere todo Quiero todo y no quiero nada y y no sé que quiero ¿Por qué no no elige usted por mí? Le digo Así tengo a quién echarle la culpa Claro Bueno, bueno Claro, claro Y no Dice el tipo ¿Vio cómo son los vendedores de helado que siempre se lavan las manos? O mejor dicho nunca Se las enfría Y este No sé Elija usted, señor Yo estoy acá para que usted elija Oh, yo me pongo eso, transpirar ¿Y le pasa algo? No, le digo No me dejaría meter el marote adentro de de uno de los tachos porque estoy muy transpirado Dice, bueno Dice, venga Venga, ponga acá en el zamballón Total no lo lleva a nadie Y encima en la heladería cuando uno tiene que tomar la decisión de los gustos ya pagó uno Claro Uno puede recular No, no Ah, porque uno dice, bueno está bien, de nada no quiero nada acuérdese el helado pero ya lo pagás ¿Me puede devolver la plata? No Imagínense aquí cuando sale el ticket Ya lo facturé Ya lo facturé Ya lo pasé al banco Y al otro día no puede ir porque el ticket ese ya no tiene vigente No, no Ah, ¿qué pasa? Si uno, por ejemplo retrasa su pedido y llega el día siguiente Y usted le entrega el ticket y dice Ah, no Este es de ayer Claro Bueno, pero yo lo pagué Ayer fue hace una hora porque Claro, fue a las 12 12 menos 20 y ahora son una y cuarto recién ahora me decidí No, pero a las 12 vencen Sí, sí, caduca Y bueno, señor pero yo estaba acá dentro del establecimiento Y bueno, pero mira pedido a las 12 vencen Yo no le puedo despachar el helado con ese ticket Pero tiene la oportunidad de comprar otro Pero me lo me reconoce me lo canjean o me cobran de nuevo el helado No le cobro de nuevo No es que le cobre de nuevo Le cobro el helado Con esa aliviandad lo dice ¿Y qué hace? Mi abogado Mi abogado es el doctor Francis ¿Qué hace acá mi amigo mi cliente o paciente? Sí, paciente Con los 450 que pagó Ahí está Tiene razón el doctor Pero no es mi culpa que él no haya tomado el helado Él tuvo la oportunidad de tomarlo No es su culpa No, no, pero usted tiene que estar del lado mío porque yo estoy defendiendo su dinero Él está defendiendo mi dinero 4,50 pagó Sí, señor 4,50 Le dejó 50 De la caja que no es el mismo que está ahora ¿Y para qué le dejó 50? Sí, porque me dio no sé qué Bueno, pero estamos hablando de los perros que se escapan Sí, de los perros Yo creo que al perro hay que dejarlo escapar El perro tiene que estar en el campo No tiene que estar en la ciudad No, tiene que estar lejos de la ciudad Yo no dejaría pasar un perro del, digamos del cinturón ecológico para acá Es verdad El perro viva feliz en el campo Incluso a mí me simpatiza mucho el perro cimarrón Sí, a mí también Usted lo agarra desmontado y se lo come el perro No, pero el perro cimarrón es un riesgo Bueno, pero es un riesgo imagínense en el medio del campo calculen un perro cimarrón acá en Buenos Aires Es tremendo Pero eso que van además llevado de la correa por un gelastro Claro Pero cómo se es cimarrón y va tirado por la correa Y bueno, porque nosotros vendemos buenas tardes vendemos aquí perros cimarrones Perros, ¿no es cierto? Este que conservan todavía ese instinto lobuno ¿no es cierto? Que es propio del cimarrón Y por ahí conviene conviene un poco de ferocidad en el perro ¿no es cierto? No es para faldero No, no No es para faldero Para señoras mayores no le conviene este perro Pero para usted si usted quiere un perro digamos feroz No, un perro cimarrón un perro cimarrón Sí, un perro cimarrón Sí, un perro cimarrón Si usted Usted que es robusto y grandote y lo puede sostener Claro No sabe No sabe Y si usted tiene pongamos por caso un conflicto con el diariero Chao Despídase del diariero Así Ah, sí, sí Y si no tiene conflicto con el diariero igual se lo come Porque la dieta de los perros cimarrones está compuesta por por turcos vendedores y que andan a pie y diariero Diariero ¿Algún otro sodero? ¿Qué otro sodero? Por ahí Es sodero pero el sodero siempre se defiende con el sifón Claro, con el sifón Claro, asusta La ventaja que tiene se defiende de dos maneras con el sifón Una es mediante el famoso sifonazo Que duele En la cabeza del rope Y otros que son más suaves son sifoneros de la nueva escuela Que lo sodean al perro El sifón es de plástico Al perro se ríe El perro cimarrón ¿Sabes qué es? Se lo come al sodero y lo baja Lo baja con soda Medio sed sodero dice El ventaja del sifón Está medio calentita la soda Ahora, ¿qué diferencia hay señor ya que he venido a comprar un perro y usted me ha atendido con tanta amabilidad? ¿Qué diferencia hay entre esos perros cimarrones que usted me quería vender hace algún momento cuando era yo? Y Y los lobos propiamente dicho ¿Por qué mejor no comprar directamente un lobo? ¿Qué diferencia hay? Claro, ¿qué diferencia hay? Cada línea separa el perro cimarrón del lobo Una cosa es un lobo y otra cosa es un perro Sí, bueno, pero ¿qué diferencia? Explícame, no digo que sea la misma especie Digo que me diga la diferencia para saber qué me conviene En una de esas me conviene directamente un lobo Un lobo Es verdad Y sale lo mismo Un lobo Me parece que si usted lo quiere para su casa no le conviene ninguno de los dos Yo lo veo un hombre muy urbano muy de ciudad como para andar con un animal de tal ferocidad Esos son animales para que los pueda contener una persona que se dedique a trabajos rurales que esté acostumbrada a la rutilidad Bueno, eso que es No me dedico a trabajos rurales Tengo una plantación de choclos en el fondo Pero bueno no importa eso Le digo una cosa El lobo tiene razón El lobo es muy traicionero Es muy traicionero porque a veces se te convierte un viernes a la noche en hombre No Si es el séptimo el lobo tiene cierta tendencia a dar datos equivocados acerca de la geografía Por ejemplo usted le pregunta ¿Cuál es el camino más corto para ir hasta el directorio José Mármol? Sí Y el lobo le dice vaya para allá y no te dice Entonces él va por el camino más corto y llega antes se disfraza de tu abuela y te coma Aprendió del lobo de Caperucita dijo Barulín También está el lobo de Pedro El lobo El lobo El lobo Pedro y el lobo ¿Cómo era ese? Bueno esta es una una historia que conviene contar para evitar en los niños la tendencia a mentir ¿No? Recuerda Pedro era un pastor que por embromar él cuidaba un rebaño de ovejas vio como son los pastores Cogía y dar un rebaño de ovejas más tarde más temprano se aburra y entonces gritaba el lobo el lobo viene el lobo viene el lobo y venían todos los leñadores que son el brazo armado de la ley en los cuentos para niños y ¿a dónde está el lobo lo voy a matar? yo qué sé bueno no había tal decía Pedro ché no le dije el lobo ustedes vinieron risa y se dijeron bueno caramba una vez una vez mirá lo que nos hizo Pedro nos llamó dijo que venía el lobo no viene al otro día lo mismo el lobo el lobo el lobo y después agarran todo el hacha el tridente y esas cosas y van a matar el lobo ¿dónde está el lobo que hay que matar este Pedro? no es otro chiste como el de ayer y así quince veces hasta que un día vino el lobo propiamente dicho es el verdadero lobo sí sí qué hace Pedro el lobo el lobo el lobo incluso con la misma entonación que cuando no estaba el lobo y los pastores justo eligieron ese día para avivarse dijeron mirá me parece que este es otro chiste tal como el que cada día desde hace dos semanas nos viene gastando Pedro así que bien haríamos en no ir para ahorrarlo así de esta humillación ¿no? y no fueron y el lobo se lo comió a Pedro y a todas sus ovejas así terminó el cuento ¿a Pedro también? no a Pedro no se lo comió pero ya me ocurrió que sería conveniente y más aleccionador es un mejor final claro cuando un mentiroso se lo comen aprende a no mentir para los niños es esa moraleja para los niños a la mentira número quince es la moraleja te va a comer el lobo por lo cual el niño se ve habilitado para mentir al menos por catorce veces ya vas por la once y después le tienen más miedo a la mentira que al lobo no si no se no nos confunda bien lo que vendemos aquí si usted no quiere que el perro se le espiante son unos grillos pesan setenta kilos pero como setenta kilos la patita de un perrito y bueno no se va a escapar no es verdad pero me parece cruel ponerle setenta kilos ¿y usted por qué tiene miedo? pues se le escapó muchas veces el perro en realidad cuando yo tuve perro tenía una casa y ahora no tiene perro y para qué quiere una cadena para que no se le escape no por ahí se escapan cuando olfatean que en el barrio hay una perra en celo claro porque olfatean a varias cuadras los perros atención eh atención retirar a los niños del aparato porque esta es una parte un poco escabrosa una perra en celo vendría a ser disculpenme sin metáfora no 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 metafóricamente es mucho peor no por eso que literalmente en este caso una perra en celo es una perra en celo en celo quiere decir una perra que tiene ganas de intimar si y el abuelo el abuelo la abuelo a dos o tres cuadras es verdad si convoca con ese olor que despide convoca a todos los perros de la zona y bueno si se tratara de mi barrio en dos cuadras a la redonda usted puede convocar algo así como 800 perros no hay otra cosa que perros está bravo el barrio está muy bravo el barrio para el perro no tanto para ser humano si claro entre ellos se ve que aman mucho a los animales si si a los animales no tanto a las personas a los animales los amo mucho especialmente cuando están en su lugar es verdad cuando si duermen conmigo ya no los amo tanto pero insisto y que su perro entonces cuando huele a una perra en celo se escapa sin dejar ninguna clase de aviso no le importa el perro no le importa el perro el amor es más importante que la pertenencia atención eh aprender del perro si yo no sé si hay amor allí ah no que lo hace por vicio no me iba porque tira tira más que una yunta de amos si si el lugar que hace con el amos es verdad pero no no creo que sea amor exactamente pero lo cierto es que el perro macho cuando es una perra macho se llama su perro macho conocí un perro que se llamaba macho pero no era ah si había una pretensión así si claro del dueño claro no conozco prienda que no se parezca al dueño hay muchos dueños de perros que andan ahí floreándose con el perro como si ellos tuvieran alguna clase de de como se llama esto se llama metonimia o sea la influencia de una cosa sobre la que es contigua este tipo que va con un perro hermoso y dice bueno yo también lo soy así que por eso he venido a comprar perro hermoso para pasearme yo detesto los perros realmente pero me gustaría pasearme con un perro hermoso cuáles son los perros que más visten digamos un coli un coli negro por ejemplo un coli negro no son todos medio los colis no son medio anaranjados hay colis anaranjados que tienen un nombre especial que yo no recuerdo pero el coli negro es el pastor ovejero no no un pastor no un perro un perro un perro un perro un perro ¿cómo voy a pasear con un pastor no no ya demasiado lo escuchamos en la radio claro pero el coli negro a mi me parece que a usted lo va a vestir muy bien tiene aparte una corbatita blanca ¿yo? el perro con corbata no me gusta usted se pone una corbata blanca también y salen los dos y salimos los dos ahí y usted sabe que es una estrategia de gente que conozco esto de pasear el perro en la placita y cuando lo sueltan al perro cuando ven una chica que más o menos les interesa que anda con otro perro lo sueltan y cuando el perro aborda al perro de la chica ellos van perdón perdón y ya perdón perdón este es una estrategia para incluso cuando los perros llegan a establecer un acuerdo por decirlo así cuando intiman los perros uno le puede decir bueno ¿qué le parece si hacemos honor a la metonimia? a la metonimia feliz coincidencia claro en fin pero no da mucho resultado no ¿no? no no ¿usted qué perro tiene o qué perro ha tenido? no tengo perro justamente por eso vine a comprar uno está bien pero digo ¿ha tenido alguno que le ha gustado? no ¿le ha dado resultado? no ¿perra en celo? tampoco no tampoco ¿usted ha tenido alguna perra en celo? catedrano ¿alguna otra clase? no tengo buen olfato entonces no yo tenía lo que si tenía era un loro pero no en celo un loro no en celo o al menos no se sabía en el loro no se sabe cuando está en celo o cuando lo hace por conveniencia ¿cómo? ¿cómo? y yo le enseñé a hablar al loro trabajosamente el loro decía no y nada más lo único que aprendió lo único que aprendió no bueno pero es una es una manera también enseñarle solo la palabra no por ahí la otra las otras personas podían pensar que el loro entendía lo que usted le estaba diciendo no haga tal cosa no 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 pensaban eso pero era un loro interesante para clausurar las conversaciones ¿querés la papa Pedrito? no un malhumorado el loro habla el loro y el loro mismo decía no el mismo si cuando venían esos de visita que se hacen los piolas cantá algo cantate no y así con ese talante si incluso por ahí alguno golpeaba la puerta y decía Alejandro estás ahí y el loro de dentro no y me contagió me fue contagiando porque yo tengo una especie de 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 actitud de carácter de carácter loro uno yo también soy un poco loro en el sentido que repito lo que oigo y de tanto ir al loro este que no me quedó esta pulsión de contestar siempre que no ante cualquier pregunta y le va bien así no pausa